Por la despreciable noticia la conocíamos esta misma mañana. Un hombre, un hombre joven, ha sido detenido por la policía por violar a su bebé, grabar las agresiones y compartirlas en las redes sociales. No solamente esto, sino que el detenido ofrecía a su hija, a otros hombres, a terceros, para que la violaran. Fíjense hasta qué punto llega esta situación absolutamente indescriptible que varios pedófilos rechazaron su oferta por la corta edad de la bebé. Esta mañana en Madrid han detenido a este hombre de 25 años por estas circunstancias terribles que yo les he relatado. La bebé tiene menos de un año. El hombre es de nacionalidad española, nacido en Venezuela, ya está en prisión provisional. Este acusado, además de grabar esas agresiones sexuales y difundirlas a través de Twitter y de otras redes sociales, los investigadores también han descubierto fundamentalmente esta otra parte que me parece una cosa terrible, que es que ofrecía a terceros el cuerpecito de su bebé para ser agredido sexualmente. Y que la madre estaba en el ajo y ha sido también detenida. ¿Qué análisis empezamos a realizar? Un ejemplo de generación absoluta, yo creo. Es increíble que se pueda llegar a ese grado de generación, no ya de la razón más, incluso de padres a hijos y cometer esos abusos. Y además es evidente que a la niña la iban a matar, porque una niña de una agresión sexual, hay una finalidad de matarla, porque no sé cómo aguantar esos malos tratos. O sea, yo creo que es un tema realmente, un ejemplo más de la teoría de Mas Nordau, de que la raza humana está degenerando. Pero clarísimamente. Miguel, como policía conoces, lo compartimos con los oyentes, todas estas pesquisas se han conseguido detener a este personaje, a este ser absolutamente despreciable, porque la policía ya estaba barriendo, está lógicamente alerta en determinadas webs y parece ser que ya había compartido, ¿verdad? Este hombre había compartido contenido pedófilo y además se enteraron de que tenía una criatura y entonces la policía se personó en la casa. Sí, vamos, hay que tener en cuenta que la policía no solamente patrulla por las calles, sino que también tiene patrullas dentro de la red. Están patrullando. Patrullaje activo se llama. Patrullaje activo, sí. Yo supongo que esto ha venido de algún chivatazo, porque viene de Estados Unidos, donde les dicen de una dirección IP de España viene esto. Y entonces, lógicamente, hacen una investigación alrededor de ese domicilio y luego piden una entrada de registro y encuentran esto y detienen, lógicamente, al padre y a la madre. Estoy con el abogado porque esto es una barbaridad. Esto es que, vamos, no se sostiene. Yo me imagino que tanto al autor material como a la madre no solamente la van a meter pornografía infantil, sino pues el tema de la agresión sexual con todos los agravantes de ser menos de cuatro años, de seis años, de, bueno, todas las agravantes posibles, con haber actuado dos o más y, bueno, todo eso que se pudra en la cárcel porque es que la verdad es que esta gente, y bueno, y que la línea... O enfermos mentales, ¿eh? ¿Cuál? Enfermos mentales. Bueno, enfermos mentales o sádicos porque no, yo no sé, enfermos mentales y si partimos de que son enfermos mentales no es lo mismo, tienen una simente completa. No, hay que recluirlos para atenderlos en un centro psiquiátrico. Pero realmente el que hace eso no puede estar bien. No, no, pero ahí... Tenían una vida normal, tenían una vida normal, vivían juntos. Es verdad que, al parecer, la casa estaba en unas condiciones de suciedad y de desorden que naturalmente, inmediatamente llamaron asuntos sociales y, lógicamente, les quitaron la custodia de la niña. Según parece, el padre había sido ya detenido por hechos anteriores, o hechos similares anteriormente. Entonces, es aberrante que unos padres, los que tienen que proteger a los hijos, a los bebés, lleguen a estos extremos. Que se junten dos iguales, que es lo gordo. Claro, pero plantear ya que, bueno, no, probablemente eran enfermos mentales... No, no, no sé, a mí ya me está cansando bastante. No, no, pero un mental, hombre, no quiere decir que quede impune. Hay que atender un centro psiquiátrico, evidentemente, ¿no? Pero una persona normal que comete eso, no podemos pensar que es el paradigma de una persona normal, porque sería terrible para el género humano. Yo creo que son seres totalmente al margen de un canon normal, son enfermos mentales. Hay que atenderlo psiquiátricamente, porque esa actuación no es normal en una persona, ¿eh? No solo la agresión sexual, sino incluso el desprecio a tu propio hijo, ¿no? Y la connivencia con la madre, ¿verdad? Es una especie de... Mantenían conversaciones. La madre y él sobre pornografía. Y luego venderlo, luego venderlo. Es que tiene todos los ingredientes. Compartirlo, ¿eh? Tiene todos los ingredientes. Compartirlo en las redes sociales. Tiene todos los ingredientes. Como policía, Miguel, ¿el mal existe? Hombre, que existe el mal. Yo no estoy de acuerdo totalmente. Algo sí, porque tiene que estar mal de la cabeza esta gente. Pero sí que es cierto que el dinero muchas veces... El dinero, que eso vale mucho dinero. En las redes sociales, eso hay mucha gente pervertida. Y se paga, se paga bien. Y eso lo hacen por dinero, no cabe duda. Y a lo mejor hay gente que está tan mal de la cabeza, tan mal de la azotea, que piensa que una niña de menos de dos años todavía no es una persona. Y dice, bueno, ya lo superará cuando crezca. Porque yo creo que las personas aquí algunas veces se nos van las piezas. En fin, no quiero decir más porque me enbalo. Sí, comparto tu opinión. Seguramente todo está... Puedes embalarte, Miguel. No hay ningún problema. Estás en tu casa. Vale. El móvil del dinero es un móvil importante, no cabe duda. Pero en cualquier caso, tienen que tener una conducta o un tipo de conducta social. Estamos hablando de una perversión. Una perversión. Claro, o una perversión. Que no sea lo suficiente como para eximirle de responsabilidad criminal, evidentemente. Pero no se trata de personas normales. Porque los padres normales, o lo que entendemos por normalidad, lo que hacen es cuidar a los hijos, evidentemente. Lógico, lógico. Hombre, la situación en la que han encontrado la casa, la desasistencia que tenía ese bebé también, decía mucho de su comportamiento, pero no necesariamente que tuvieran un problema psiquiátrico. No hubo un caso también muy parecido, aunque no era igual, de un profesor, me parece, era por aquí, por Madrid, de que luego los hijos lo encontraron en la casa que los maltrataba a las hijas, no sé qué. Y era una persona con una apariencia... Era el médico. Era una apariencia exterior. No sé si era profesor o algo. No, creo que era el médico. Era una apariencia impresionante, pero luego dentro de la casa era una especie de... con un monstruo, ¿no? Sí, sí. Y tenía las hijas... Tenía a los hijos en un patio cerrado. En un patio cerrado, creo que esto ha sido hace muy poco, ha sido reciente. Sí, sí, hace unos meses y era un médico.